El rey Felipe VI encabezó la concentración de un minuto de silencio que autoridades del Estado, Cataluña y Barcelona, realizaron en las proximidades donde un atentado terrorista causó 13 muertos y más de un centenar de heridos. La plaza de Cataluña, donde inician las ramblas de la capital catalana, reunió a miles de personas que se sumaron al homenaje que las autoridades dedicaron por las víctimas, donde se ofreció una imagen de unidad política. El monarca llegó acompañado por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Calau.